¿Qué es la actividad acuícola? Visitota es una sociedad anónima que fue constituida en el año 2007. Es una empresa que ya por 10 años lleva desarrollando la actividad acuícola, que es una empresa organizada y sostenible. Nosotros compramos los alevinos aproximadamente de 10 a 12 gramos y los cultivamos en jaulas flotantes en el agua de Tota por seis meses para sacar truchas de aproximadamente 500 gramos. Allí mismo tenemos la planta también de proceso, que cumple en este momento con todos los estándares de calidad. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio han implementado también programas en favor de la acuicultura, de los cuales nosotros nos hemos favorecido. El último programa, por ejemplo, el programa de transformación productiva, conocido como PTP, nos ha capacitado en hacer que la empresa sea más productiva y más competitiva. Se han mejorado algunos aspectos de logística, como el empaque, el mismo transporte, ya tenemos el transporte propio para trasladarlo a Bogotá. Por otra parte, pues hemos vinculado también a otros actores que se benefician de nuestro trabajo. Tenemos comercializadores pequeños que lo hacen a través de locales o en la región e igualmente le brindamos muchas oportunidades para que puedan mejorar su estilo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!